Primero fueron los medicamentos genéricos que liberan los bolsillos de muchos chilenos, en especial los de los pacientes crónicos y los de la tercera edad, que son quienes día a día consumen grandes cantidades de remedios. Pero hay un gran detalle, no todas las farmacias se los tienen en stock. La legislación actual, mediante un petitorio vigente del año 2009, no los obliga y por ende tampoco los sanciona, ya que la cantidad de medicamentos registrados dentro del formulario nacional es muy pequeña. En el caso de estos medicamentos bioequivalentes, pasará lo contrario. Las farmacias estarán obligadas a partir de marzo del 2013 a tener todos estos remedios. De no cumplirlo, se expueren a multas que van desde 0,1 a 1.000 UTMs e incluso el cierre. Esto a raíz de un decreto de ley que este viernes firma el presidente de la República. Y es allí donde se le exige a los médicos prescribir los medicamentos por el nombre genérico, independiente de que puedan poner una marca de su preferencia. Pero toda receta, de acuerdo a esta ley, que estoy seguro se va a promulgar en breve, va a exigir a los facultativos que prescriban el nombre genérico del medicamento. En estas alturas de mis años aparecieron todos los achacos. Sufron de la presión. Sufron de la presión. Cuando fui al médico me dio remedio con este sello, bioequivalente. La campaña Elige Medicamentos Bioequivalentes considera dos spots de televisión, frases radiales y prensa escrita durante tres semanas, la que se comenzará a emitir desde hoy. Aquí se le explica a la comunidad que la mayoría de los medicamentos genéricos son más demandados y de mayor costo ahora cambian a bioequivalentes, luego de haber pasado por estudios científicos que demuestran que son intercambiables por medicamentos de marca. Lo que le estamos diciendo es que está comprobado, científicamente comprobado, a través de este sello de amarillo y lo que hace el Instituto de Salud Pública, que ese medicamento copia del original y que cuesta un veinteavo, un décimo, o una cifra de diferencia muy grande como apareció en un estudio esta semana, ese medicamento tiene las mismas propiedades de absorción, de concentración en la sangre, de solubilidad que el medicamento oral original. Calidad, confianza y conveniencia son los tres conceptos de esta campaña. Cinco medicamentos ya han obtenido la certificación del Instituto de Salud Pública de Chile y se espera en cuatro años más aumentar significativamente este número. Según estudio del CERNAC, las diferencias de precios pueden ser de hasta 20 veces. Al cabo de cuatro años más, si sumamos los 220 medicamentos, los 378 que siguen a continuación más los 2.129, estamos hablando de prácticamente 2.700 medicamentos que realmente serán certificados como bioequivalente. La iniciativa dispone de un sitio web www.bioequivalentes.cl en la que los usuarios pueden saber qué es la bioequivalencia, cuáles son las características de un medicamento de este tipo y de qué forma pueden ser reconocidos por la población.